Hoy quiero regalarte una sonrisa para alegrarte este día Hoy quiero regalarte una flor, la cual te doy con todo el corazón Hoy quiero realizar todos mis sueños, andando de tu mano mi amor Hoy quiero que me digas que me amas, así como te amo yo Hoy quiero pensar que no hay nada en el mundo, que no hay nadie más Hoy quiero pensar que no existe nadie, solo tú y yo Hoy quiero pensar que no existe lo malo, solamente Dios Y que solo Dios nos dará a ti y a mí esa felicidad Hoy quiero regalarte este día, para cumplir de todas tus fantasías Hoy quiero regalarte esta canción, para que sepas cuánto te quiero yo Hoy quiero decirte que no hay nadie, en el mundo a quien amar solamente tú Hoy quiero decirte que por ti vivo, porque mi vida la llenas con tu luz Hoy quiero pensar que no hay nada en el mundo, que no hay nadie más Hoy quiero pensar que no existe nadie, solo tú y yo Hoy quiero pensar que no existe lo malo, solamente Dios Y que solo Dios nos dará a ti y a mí esa felicidad Hoy quiero volar, junto contigo, para alcanzar la eternidad Hoy quiero pensar que no hay nada en el mundo, que no hay nadie más Hoy quiero pensar que no existe nadie, solo tú y yo Hoy quiero pensar que no existe lo malo, solamente Dios Hoy quiero pensar que no hay nada en el mundo, 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 que no